Es que el transporte público es maravilloso, siempre tiene muchas sorpresas con muy buenas exposiciones para que te detengas un rato y te desestreses, ¿no? Así es, y justamente por eso Olga Mariana fue a buscar una exposición que está dedicada a los compositores mexicanos. ¿Qué creen? Hasta te puedes echar un palomazo. Tengo ganas de verla. Ándale, vamos a ver, musicalízate. La música más bella del mundo es la nuestra, la mexicana. Y como dice don Armando Manzanero, todos tenemos una canción en nuestro corazón. ¿Y qué me pueden decir de Joan Sebastián, que nos regaló canciones como Tatuajes y Secretos de Amor? Y además Juan Gabriel, que escribió más de 1,800 canciones, muchas de ellas que aún no se han grabado, en las que nos pide Amor Eternos. Amor Eternos Luis Miguel El Sol hizo su debut en 1981 por primera vez en televisión con el tema La Malagueña. El tema fue compuesto por un mexicano, por Elpidio Ramírez. Y cómo olvidar a Rigo Tobar, que se enamoró de una bellísima sirena y tuvo un sirenito justo al año de casados. Aquí tienen una chamarra original que perteneció al cantante y que usaba en sus presentaciones. Y si lo que quieren es ponerse más románticos, deténganse en la foto de Consuelo Velázquez, porque encontrarán una gran sorpresa, un vestido original que perteneció a esta hermosa cantautora a la que muchos hemos citado para decir Bésame mucho. Para los niños han puesto este muro en el que cada uno de los botones tiene un instrumento diferente para que entonces puedas crear una canción. ¿Estás listo, Kevin? ¿Sí? Vamos a crear una canción. ¡Una, dos, tres! Y el mejor homenaje que se le puede hacer a la música es interpretarla. Así que han puesto un karaoke para que todos puedan afinar la garganta y sacar sus mejores notas. ¡Mátalas! ¡Mátalas! ¡Con una sobre dosis de ternura! Este servicio es gratuito. Aquí hay una pantalla en la que puedes escoger la canción que quieres cantar, conocer el autor que la realizó. ¡Tal vez te va a dejar con toda dignidad! ¡Que vivan su romance en paz! También puedes hacer una melodía. Han puesto un teclado en el que todos los usuarios del transporte pueden venir, sentarse y deleitar a los demás. Así es, pues sí, nos hicieron el gran favor. Ya te toca cantar también. Pero no soy buena. No importa, aquí todos podemos cantar. Bueno, pero contigo. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. ¡Muchas gracias! Gracias por compartirnos. Continúen con más aquí en Venga la Alegría. Venga la Alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. ¡Venga! ¡Venga! Que el amor sea sol y te acaricie y te acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la Alegría. ¡Venga! Venga la Alegría. ¡Venga!